organiza los cables del ordenador utilizando imanes y resortes en este vídeo te mostramos cómo hacerlo en primer lugar enrollamos el resorte en el cable justo donde termina el conector ahora aseguramos el imán sobre una superficie cuando no usemos el cable simplemente debemos colocarlo sobre el imán y listo así de fácil quedará todo organizado te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos vídeos cada semana también puedes encontrar más información en como hacer para puntocom